El Congreso de los Diputados debate del Estado de la Nación durante más de 10 horas. Los líderes políticos han hablado aquí de la situación económica y social de España. Ahora le toca hablar a la calle. El Movimiento 15M ha convocado para los próximos dos días un debate paralelo al debate del Estado de la Nación. Dicen que aquí se va a hablar, en sol, de los problemas verdaderos de los ciudadanos. Si el poder político no escucha el clamor que surge de iniciativas como esta de hoy, los escasos 300 metros que distan entre este debate y el Congreso de los Diputados corren el riesgo de convertirse en un abismo insalvable. Cuéntame, ¿para qué habéis venido de aquí? Pues para adentrarnos un poquito, la verdad es que nos están informando muy bien de lo del Pacto del Euro, que es lo que están tratando ahora, y ver un poquito cuál es la línea que van a seguir el movimiento, informarnos para poder comprometernos en un futuro próximo. Debate alternativo al debate del Estado de la Nación, ¿qué vale más, este o el de ayer del Congreso? Hombre, socialmente y para los ciudadanos este. ¿Cree que esto suerte algún efecto en la clase política, que la gente se siga reuniendo aquí en Sol, que haya un debate alternativo aquí en Sol? Yo creo que para las próximas elecciones generales, todo lo que una mayoría de las cosas que plantea el movimiento se va a recoger. ¿Qué diferencias creéis que hay entre este debate que hay hoy en Sol de la ciudadanía y el debate que se vio ayer en el Congreso? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, que se tratan temas más de base, más de calle, no temas tan de alto nivel que no entiende la mitad de la gente. Hoy hemos venido aquí a Sol a hacer un debate paralelo al Estado de la Nación, en el que realmente los ciudadanos puedan participar y dar a conocer esas propuestas abiertas en las que hemos estado trabajando el último mes, para recoger un poco feedback, respuestas, valoraciones. Algunos de los líderes que han participado en el debate del Estado de la Nación han mencionado, han hecho referencia a este movimiento del 15M. ¿Os parece suficiente? ¿Os parece que esos guiños que han hecho al 15M son bastantes? Hombre, nosotros estamos totalmente a favor de que se nos escuche y que haya unos cauces de entendimiento. Creo que sí que se nos tendría que empezar a dar más voz y que se intentarán establecer esos cauces de manera, aunque no fuera oficial. Hay tres puntos básicos. ¿Cuánto debo? ¿A quién lo debo? ¿Y por qué lo debo? ¿Qué le parece a usted que se hagan este tipo de debates paralelos a lo que se hizo ayer? Muy bien, por supuesto. Muy bien y es más… Ya le toca salir, ya le toca salir. Buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera ampliar un poco sobre lo que se ha dicho. Estas medidas son viables. Otra cosa es que se quieran tomar, bueno, en el Parlamento se quieren aprobar, pero realmente son viables económicamente. Y aquí estamos intentando debatirlas, no solo difundirlas, sino también debatirlas para que muchísima gente que no las conoce también nos dé su opinión sobre ellas y podamos incorporar esas opiniones a nuestras propuestas. Solo si seguimos luchando, si mantenemos la tensión, seguimos con nuestro espíritu propositivo y sobre todo empezamos a llevar a cabo acciones, obviamente pacíficas, totalmente pacíficas, pero de reivindicación y de difusión y de intentar lograr apoyo de una gran mayoría de la población a nuestras propuestas, solo de esa manera lograremos que al final las acaben aceptando los pueblos. ¡Gracias!